Bienvenidos amigos, seguimos entonces con... Con Luchín que nos está esperando en el tren, ahí está Antes de subirme al tren, a ver de aquí vengo, ¿verdad? Digo, uh, se me quedó un tesoro Se me quedó un tesoro, está muy lejos, ¿cierto? Y si me devuelvo igual, no me voy a buscarlo Ah, yo llegué por allá arriba y caí aquí Ya, entonces, me parece que ese tesoro ya... Caputo Ya Ok, nada que hacer Entonces, uh Entonces Uy, que estoy escualido en cuanto a recursos Y esto lo corremos para acá Saludos para Saori Un abrazo, amiga Aunque Aún no te he visto escribir Ya será el momento Ahí tengo que empujarlo, me decido Al Perla Ah, perfecto Un abrazo para ustedes dos Que les vaya bonito Disfruten de la vida Mientras aquí yo disfruto De la tensión Inclinarse con... Ah, o si no nos caemos, ya A apuntar L2 A apuntar a quien Aquí le tengo que Ah Ah Que más Que más Pero apúntale Pedazo de Yo no me acuerdo de nada Esto está en el original Hola ¿Cómo estás, amiga? Bienvenida Uh Espera Ahí Pero apunta Al vos Pedazo de Máquina Hidrocarbúrica Ay, es nuevo esto Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ahí va solo en un Mira, yo no me acuerdo De nada de eso Moni Ay, un saltito ¿Qué onda? ¿Qué pasa aquí? Ah, se finí Se finí Mapa actualizado Mapa actualizado Vamos, Luchín ¿Qué suena? Y no recuerdo nada De eso, Moni Escucho Cositas raras Cositas raras Voy a caminar solamente No voy a Uy Estoy muy lejos Para contraatacar Ahí va eso No, no, no Basura Precol Ah, no Perdón Agarrarlos Si parece un chasqueador ese Tenemos cajitas Cajitas misteriosas Con pesetas Y una hierba roja Una hierba roja Perfecto Yo siempre pongo Crear acá Y pongo primero La roja Porque si pongo La verde Capaz que la use Con el Luchín Con el Lucho Vamos a ver ¿Qué hacemos Con el Lucho Esta vez? Jarra Una jarra Con orificios Una jarra Con orificios A ver Tiene dos orificios A ver Vamos a combinar Esta Y la otra Vamos a poner un azul A ver ¿Cuánto sale con la azul? Nos quedan 16.500 Y con la roja Queden Ah Queda mejor con la azul Más cara Uh, no Era la más Ahí 16.500 Ya Está lista para Para venta Lista para venta Ya Luchín Mira acá hay balas No la había visto Mira una Hierba roja ¿Otra más? Esto es El paraíso Amigos míos Ok Vamos Lucho Acompáñame Lucho Vaya por su mate No más amigo Rex Ahí El Lucho Adelantando Ah Tenemos que ir otra vez Con El tren de Sancho Panza Así es Con el Lucho Parece que estuvieran en Fantasyland Y estos tipos ¿Qué onda? Ahí Ahí Ayayay No creo que se vengan Buenas cosas Y Kit Esto es una montaña rusa ¿Ven? Esto es Fantasylandia Que forastero Unique ocho cuartos Pedazo de De Mique trefe Mique trefe Es al por mayor Apúntale ¿Cómo no se ponen a vomitar? Con Pero Había que dispararle Pues Lío en lenteja Ya Seguimos Entonces Seguimos Ya Le disparo Esto Si Obvio Ahí Pero ¿Y qué hago aquí? ¿Qué tengo que hacer? Con una pistola No le voy a hacer Mucho daño Ah Es infinita Estas balas Yo no me había fijado Que Era un arma Con munición infinita Para esta Misión Apúntale 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 Eso me dio la impresión al principio, menos mal, que después me di cuenta que no era así la cosa. Uh, para el otro lado, hombre. ¿Qué es esto? No sé que usted era bueno en el espacio que se trae aquí, ¿verdad? Sí, eso sí. ¿Qué pasa ahora? Ah, nos quedamos sin pista, sin rieles. Y se rompió. Ya, entonces, tiramos a Lucho. ¿Qué pasa, Lucho? Así es, Moni. Oh. Y cayeron como si nada. Tiene que ser un juego. ¿Dónde estoy? Estoy ahí. Bueno, ya, sigamos. No way. Vamos en círculo, pero por aquí abajo, me imagino. Hay una escalera ahí amarilla. ¿Y tenemos algo aquí entretenido? No. Pero Leon nunca baja las escaleras, sino que hace esto. Leon piernas de acero. Lucho también tiene lo suyo. No es un papanatas. ¿O sí? Otra más. Por acá no hay nada. Ah, por ahí. Le pone Lucho, le pone. Super Lucho. Esto está muy tranquilo. Claro, tengo que hablar nomás para que... El mató a la otra. Mira ese persigno. Dos Lucho creyente. Tenemos una planta amarilla. ¿Qué pasó? Había todavía. Había otro por ahí. Vi la sombra. Ah, ahí está. No, pero si le dispare a antes. ¿Qué onda? ¿Qué mentira es esto? Hoy estoy súper mal de salud. No. Si terminan esto, hay que estar aquí. Matando y matando. Se ve que hay una súper hierba para la siguiente curadera. Curadera. Creo que no se termina nunca, ¿eh? Bueno, Lucho, pero ayúdame, pues. Mecetas. ¿Qué tenemos acá? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok. Como se camuflan esos bichos feos Ahí hay uno camuflado Ese está camuflado Eso no es cierto Pesetas, cartuchos de escopeta Perfecto Vamos Luchín ¿Dónde está Lucho? Uy está parado Está parado en el aire Estaba parado en el aire Lucho Lo vi con mis propios Con mis propias orejas Lo vi El camino de la derecha Me parece que está descontinuado Pero entonces vamos por aquí Pesetas, recursos Por aquí no se puede ir Se me olvida que puedo Y ni quitarlos con una batada En vez de gastar otra bala más Ahí hay otro Haremoslo con un balazo Pistolas, pesetas y varias cositas Hay un tesoro acá Hay un tesoro Pero no veo nada de seguro Que hay alguno de estos bichos Ah, menos mal Y tenemos aquí Y tenemos aquí Barra de oro Suavecito Una barra de oro Se encuentra Yo sería feliz Con una barra de chocolate Ahora Qué rico Chocolate de leche Y aquí ya Si esto ya lo ve Ya Luchín Por aquí Vamos caminando mejor Porque Puede haber cosas Bicharraco que estén durmiendo Mira Acá Pero ha sido uno solo No más Se fue para abajo El premio Por esa Por esa muerte ¿Dónde ahora? Ahí el Lucho me ayudó El Lucho me ayudó ahí Buen partner Tu Lucho Ya Caminando No más Viendo bien Cada rincón Ha muerto Ahora sí Un zafiro Un zafiro Y ese es nuestro destino Pero aquí Hay algo Mira Don Lechusa ¿Cómo está Don Lechusa? Lechusa Te presento Un amigo Mira Se llama Lucho Lucho Lechusa Lechusa Lucho Siempre Siempre Este lechusero Tiene alguna cajita Por ahí Que romper Ahora no tiene nada Que nos está regalando Parece Voy a venderte Este reloj dorado Le voy a vender La barra de oro La jarra Que ya añadí Cositas La corona elegante Se me había olvidado Que tenía esto No lo he vendido Todavía Es bastante dinero Cadencia Si Bueno Para que no nos demolemos Tanto Entre disparo Y disparo Y ya no me queda plata Y reparar El chaleco Antibala Ya Creo que Ahí estamos bien Muchas gracias Don lechusín Prosigamos Nuestro camino ¿De dónde tiene La tienda Lechuza? ¿Qué le deben A comprar aquí? Se está tan escondido Ni siquiera tiene Un cartel Atrás que diga Lechuza Store Nada Hay que ser adivino Aquí Ya Los fuimos Ahora Cuéntame Lucho Todo sobre Ada Waite Los iluminados Ok Aquí estamos ¿Qué onda? ¿Qué le pasó? ¿Y este quién es? No es Krauser Este Uh Se nos murió El lucho ¿Qué onda? ¿Qué hay que hacer aquí? Street Fighter ¿Ahora? ¿Qué onda? hay que pelear con el ahora lucha contra el browser así no No, pues pedazo de alcornoque. ¿Por qué no le dispara mejor? Uh, esto es que me muero. Esto es lo único que tengo. ¿Qué hay aquí? Una planta. Allá hay una planta verde. Pero estoy a... ¿Qué onda? Espera a la heliobuna y no pasa nada. Ah, evadir. Con el círculo es que se ve ahí. ¡Suscríbete! ¡Cállate el remate ahí! ¡Cállate el remate ahí! ¡No me fijé! ¡No evadí ninguna vez! ¡Lucho! Bueno, y todos los cuchillazos. Así es, amigo tío. ¿Cómo estás? Bienvenido al directo. ¡Cállate el remate a las mujeres del mundo! No hablas. ¡Esto es! ¡La clave a mi laboratorio! ¡Va ahí! ¡Y removea esos parásitos! ¡Ahora! ¡Ashley! No me acordaba que moría Luchín. ¿Tienes que lo que crees, Leon? ¡Así! ¡Ahora! ¿Qué crees que crees, Leon? Se nos fue Luchín Fin del capítulo Don Quijote No Don Quijote Tiene de hablar mermelada de espárrago Capítulo 12 Vamos a ver por esto Krauser Así es Por haber matado a Don Lucho Vuelva en la superficie No me digas ya A ver que tenemos aquí Hay otra hierba verde Y eso debe ser El elevador Uh, que lata voy a dejar al Luchín ahí solo Nos vemos Luchín Uy, este bueno Luchín Pero no me contaste nada de Aida White Puede ser también amigo Rex Para un completito Uy Tomé once hace una hora Y me dio hambre Compensaron un completo Ahí está Aida White Ve a la torre del reloj A la torre No me contó pues Por último me hubiera dejado una foto de Aida White Una foto de lencería de Aida White Pero no me dejó nada Se escribe Ada tal cual Aida Llave pequeña Una llave pequeña ¿Qué más tenemos por aquí? Recursos y pesetas Espera, ¿para dónde tengo que ir? Espera, espera Es que yo aquí vi Ah, dos lechuzas Está acá ¿Qué es esto? No, ¿por qué no puedo hacer nada aquí? Ahí sí No, pero quería hacer esto Me puedo devolver No Si, si me puedo devolver Perdón Ashley Pero yo sé que tú aguantas Te has convertido en una mujer De hierro Una Iron Maiden Entonces hacemos todo lo que nos faltó aquí Por ejemplo Esto Está dos lechuzas Ahí esperándome Pero por aquí pueden haber cositas Aquí ya estuve Claro Ya estuve aquí En todo este sector A esto vine para acá A esto vine para acá Ya he venido aquí Eso de alcohol No, que no más Ya Espérate, espérate, espérate Ladrón de joyas Me gustaría Uy, debería que salía eso De la colmena Ni me fijé en eso Me gustaría pedirle Algún alma caritativa Que me ayude a recuperar Una joya robada Por un cuervo ladronzuelo Estoy seguro de que la tiene en su nido Es una herencia de nuestro señor Y no puedo permitir Que se convierta Que no puedo permitir Que se convierta En el juguete De ese pajarraco Condorito Está ahí Expedición Vende una esmeralda raspada Área Patio Espinela Vende una esmeralda raspada ¿Y cómo la raspo? Al conloque de amoníaco Exactamente Eso es lo que es Eso es lo que es La desgracia de los Salazar El detestable Eliseo Salazar Con solo velo Se me revuelve el estómago Que alguien haga el favor De borrarle la cara A ese retrato suyo De la habitación Que me aparece en esta foto El método me da igual Pero creo que Golpearlo con algo Podría funcionar Petición Borra la cara Del retrato de Ramón Área ver foto adjunta Recompensa cuatro espinelas ¿Dónde está la cara? Bueno Hola ¿Cómo estás? ¿Qué gusto? Pero vine recién donde dos lechuzas Así que no creo que tenga cosas para Para mejorar No, no tengo plata Apenas Voy a mejorar Esto Ya Me voy Chao Aprovechar de guardar Ok Vamos ahora Al castillo Visitar a Ashley Ya se parece a mi casa Este castillo Exactamente Amigo Rex O sea Ir De lo Ir bien preparado A los eventos Hierroba roja Hierroba roja Y tengo una verde Perfecto 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 Ahí está bien Ya Tenemos dos entradas Ahora Que llevan al mismo lugar Pesetas Recursos Y pesetas Caminando Total Nadita pura Leoncio Ah Mira la puerta Lo que son Ahí Ya Tranquilo 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 Don Eliseo No No termina Todo aquí Expulsen Al intruso La verdad No me llama La atención Amigo Rex Si 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 Te soy franco Uh No le apunte a la cabeza Que onda No lo divenid No lo divenid Pígalep creo que segunda vez que me aparece esa animación de que lo toma y le hace una llave de lucha donde andan todos los que escucho que andan orando ya tengo que subir la escalera entonces a ver que paso hay nadie más abajo tan lento para correr lágrima índigo polvorita que más tenemos aquí uuuh me asusté aaaah mira uuuh que onda se quemó el mismo uy pero no tengo más donde ir tendré que esto no tiene pinta de que sea escalera tiene pinta como que me voy a caer acá hay un camino para allá cual es el patrón aquí hasta donde llega ahí cabeza de que pero corre que lento para correr este tipo este eso es lo que me enerva de Leon Dorotano no corre imbécil oh maa imbécila que había al otro lado había un maldito uuuh llega hasta aquí hola pero si le oh pero que onda si le disparé en la cabeza que mentira más grande oye uuuh que sabontería oye bien no 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 esto es que me muero oye ok ok ¿De qué se murió? Vi una superbola, ¿y la superbola dónde está? Estoy esperando Uy, ¿los tipos duros? Salieron muy duros los tipos estos Mira, me están esperando Si no me avanzo ya se van a quedar ahí ¿Dónde viene esa bola? ¿Dónde viene esa bola? Ya no llega el fuego para acá Corre hombre, corre La están tirando cada rato entonces ¿A cuándo me tiran de esas cosas? Quiero ver de dónde caen No tengo dónde esconder aquí No, no, no Es mi afán de querer rematarlo ¿Dónde caen? Las bolas de cristal Y se supone que ya no caen más Aquí tengo que bajar entonces porque no puedo seguir subiendo Ok Ahí tengo otro caminito por aquí Tesoro, espejo con perlas y rubías ¿Dónde están? ¿Dónde están los que me quieren matar? Están subiendo No, no No Me faltaba algo más ahí No, ya está Tenemos que bajar entonces Un reloj elegante Mire, se me quedó Me quedaron balas ahí ¿Las puedo ir a buscar? Total, ya no están cayendo bolas, ¿eh? Siguen cayendo bolas malignas Está grabando, está grabando Si no grabando, sino que Dejando el checkpoint Mira que hay un montón de cosas Que pasé de largo Ya Bueno, ¿para dónde voy entonces? Objetivo secundario Objetivo secundario Bueno, tengo que subir Aquí está la palanca, pero Vámonos Vámonos Guible Un Va Y Y ellos también se sienten no mira mal que había fabricado de esas tonteras no 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Sí, pero aparecen por todos lados. Ya no tengo plantas rojas. ¿Pero cómo le hago eso? Creo que me alcanza para una. No, la tiré para abajo. La tiré para abajo. La tiré para abajo. Me asustó este, me asustó. No, la tiré para abajo. No, la tiré para abajo. Pero, ¿cómo es posible que no le apunten? Oye, estoy con nada de munición. No, solamente tengo munición. A ver, tengo dos balas para la Magnum, que no la tengo. Subfusil. Y no puedo crear nada. Ah, sí. No puedo crear cartuchos de escopeta. No me alcanza. Me falta una. Puro cuchillo, ¿verdad? Y eso que el cuchillo lo tengo. Ya no tengo cuchillo. Aquí se me rompió. Y el otro chico que tenía también se me rompió. Ayayay. Bueno, un poco de tranquilidad después de... Uh, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde está Ashley? ¿Dónde está Ashley? Primera vez en el juego que me quedo sin balas de pistola. Rescata. Rescata Ashley. ¿Qué onda? ¿Qué pasó? De allá vengo yo. ¿Y cómo supuestamente yo debo saber que eso se va a romper? Ahí va a haber otro camino abajo. o tendría que caminar por el y hay que pasar despacito y está yéndome por la orilla pensando que a lo mejor la parte de acero en la que le ofrecía el sustento bueno así es pero pensé que eso era me parece que hay que pasar despacito ya no se han aparecido más tipos no que agarrar lo único hecho cuarto quien dijo eso me vas a disparar pelota hola amigo delirium como estas bienvenido se acaba de ir rex ahora volvió llegó donde elirium está aquí con mon y está con el amigo diogo también ha estado bastante intenso el capítulo como estas amigo como estuvo el fin de semana amigo delirium y para donde voy dole chusin hoy no tengo balas de pistola ya dos lechugas espérame dos lechugas déjame cargar mis armas esto está cargado esto aquí no tengo nada le dole chusin le voy a vender el reloj elegante y nada más así que voy a poner la pistola con más potencia y la escopeta anti disturbios con más cadencia también muchas gracias jajaja que chistoso si diversión ah para esas cositas que hay allá para los barriles del chavo ojalá que haya balas aquí munición pesetas munición de su fusil y pólvora ¿cuánta? ¿cuánta pólvora? dos bueno peor es nada como se dice voy a hacer dos lechugas bien checkpoint tengo también un un spray no me había fijado uh cinemática ahí está Ashley Ashley Ashlita tratará bien pedazo de animal Ramon Don Ramon ¿verdad? ¡Asílie! ¡Leon! ¡Such a fool, Mr. Gennady! ¡To have been bestowed with Lord Sattler's knees! ¡You talk too much! ¡You failed! ¡You vulgar! ¡Utterly uncivilized! ¡Mongrel! ¡Se muere Eliseo aquí! ¡No me digas que vamos a tener que pelear contra una entidad! ¡Apuro cuchillo más o menos nomás! ¡Ay, sin poder evadir ninguna! No evadí ningún ataque, pero... La pude pasar. ¡Derrota a Ramón! ¡Derrota a Ramón ahora! Ahora, ¿cómo derrotarlo? No tengo idea. ¡Oh, oh! No era una buena opción pisar ahí. ¡Otra vez! ¡Pero pase por el lado! ¡Oh, oh! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Yo-gui-gui-gui-gui-gui-gui-gui! ¿Por qué habla así el pelota de queso este? La gran llama salazar sería esto, ¿cierto? ¿Dónde están? Ahí está Ahí ¿Qué pedazo de animal este? Sí, jajajajaja ¿Vale? 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 Cor, hombre Uh, uh Pedazo de bodoque Si, río bonito Si, río bonito ¿Vale? ¿Piensado? Mento Me mato, me mato, me mato Me mato el tiro, ¿verdad? Pero bueno, hay que estar muy cerca de él Estoy muerto Que pulgarcito, pedazo de... al cornoque Mira, le pega a la... Mira, no puedo apuntar Que basura, oh ¿Pero qué estupidez acabo de hacer? Bueno, entonces... ¿Por qué te mostrarte lo que el primer cripto es como? Haz tus propias acciones Tengo una transición con un meter regular Dance o die, como desea Either way suits you wonderfully Este intento es peor que todo... que todas las demás No, 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 no No, no, no Me pienso Me derrame I me derrame Que la persa de este juego Para ti Oh sí Te sẽ jugar Tengo Especial Tengo Especial Especial El Especial ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Por qué se empecila el juego entregarme munición de la pistola? ¡Suscríbete! 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 ¡Poderete! pero de aquí tienes fe, yo no tengo fe, mija ¿dónde se metió? ¿será este el final? ¿será este el final o no? qué alivio, qué alivio gracias amigo Juanma, así es Diogo por fin, oye pero qué manera de sufrir yo hace muchos años que no sufría tanto con un juego, de hecho lo había pasado muy bien con Resident Evil 4 pero cuando llegó Salazar ya como que las cosas... debo tener fácil dobra con este tipo acá, fácil dobra, si el directo lleva 3 horas 48 horas gracias Delirium, gracias por, yo creo que tú dijiste eso de la fe y me sirvió para matar a este, a este tipo, ufff, qué manera de sufrir, si imagínense me cortaron la luz ahora ya vámonos rápido antes que se corte la luz ¿con qué voz amigo Juanma? ¿qué ha pasado? yo estaba pensando seriamente en no jugar más, este juego por lo menos con control es súper frustrante con el control de Play 4 apuntar bien pero bueno cuál sería ese boss amigo Juanma I wanna be the bossy, ah ese es el que estaba jugando hace un tiempo atrás Pero no creo que sí, 15 horas fue una forma como de exagerar me imagino Uy yo quiero dos lechuzas, quiero grabar Fue harto tiempo Se siente la frustración verdad amigo, yo con dos horas con este tipo ya estoy caputo Ay 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 Ya con toda la práctica me imagino de todas las otras horas Uy dos lechuzas, quiero que desaparezca dos lechuzas, quiero grabar ¿Qué es esto? Nota del ama de casa, le fallé señor mío No fui capaz de cumplir con mi cometido final de mantener al niño lejos de los caminos del mal Ya vi signos del mal temperamento del señor Ramón en sus años mozos Cuando descubrió que una sirvienta se burló de él llamándole pulgarcito a sus espaldas La convocó a sus aposentos Tras obligarla a arrodillarse ante él Ramón roció su rostro con un vial Con un vial de veneno que llevaba en el bolsillo El joven señor observó con una sonrisa como su sirvienta se retorcía de dolor mientras la piel de su cara se derretía Su malvada mueca aún se me aparece en sueños A medida que pasó el tiempo la maldad de Ramón No hizo más que acentuarse Y pronto ese culto infernal se daría cuenta de que podía devorar su vulnerable corazón Malditos demonios Manipularon al señor Ramón y lo convirtieron en su marioneta Y lo peor de todo se las arreglaron para que liberase las plagas que la familia Salazar había contenido durante tanto tiempo Don Diego, esté tranquilo, pretendo cuidar del señor Ramón hasta el final, cualquiera que sea nuestro destino Como fiel sirvienta de la familia Salazar desde su nacimiento es mi deber y mi penitencia con usted Muchas cosas se aclararon aquí con esta nota Ay, ay, ay Dos lechuzos, dos lechuzos De mi vida, dos lechuzos Perfecto No tienes que nadar por todo Y dos lechuzos, ¿dónde está? Dos lechuzos, ¿quiero grabar? No, hay que viajar en bote o desde el lanche y capaz que se aparezca un pescado gigante No se puede grabar Uff Eso mismo, Juanma Ida Wait Está con mucha ropa si Ida Wait en este remake Bueno, fin del capítulo Bueno, fin del capítulo Ahora quedo tranquilo porque se está grabando Y lo dejo hasta el siguiente No, 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 no ¡Gracias!